Cambio de emblemas. Siento que no lo está optimizando de la mejor manera. Inclusive el tema de PIX le está costando un poquito poder acomodarse al flex que se está dando todavía inclusive. Diría yo que por lo menos tenemos hasta un par de meses y tomas en el que ya la gente tenga pulido casi el 100% del tema de la combinación de talentos y emblemas. Y creo yo que eso es lo que le está afectando al equipo de Malvinas directamente. Porque muchas veces sus drafts son buenos, pero tampoco las respuestas dentro del juego no le funcionan como ellos quieren. Entonces por ese lado puede ser que también no estén teniendo tanta comunicación, tanta cohesión. La semana pasada lo vimos jugando por ahí con lo que era Fanboy y ahora lo volvemos a ver con su roster completo original que todos conocemos. Ahí junto con Baguio en línea de experiencia y chino como Romer. Entonces puede ser que tal vez el día de hoy sí puedan pelear como suelen hacerlo en la mayoría de sus versos. Muchas veces creo yo que ellos están acostumbrados a un ritmo un poco más lento y pues el método actual sí o sí desde el early te obliga a ser agresivo. Entonces vamos ya a entrar en la fase de draft chicos. Complicadito se puede ver desde ya íntimos baneando por ahí Kadita y Arlott. Saben que Malvinas ha estado llevando últimamente dentro de su draft Warlock recorrer que a veces le ha funcionado, a veces no. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Malvinas baneando por ahí Urano y Joy. Bastante control, regeneración por ahí, mucha movilidad de este lado de Malvinas. Vamos a ver qué va a sacar el día de hoy. Si nos va a querer sacar por ahí inclusive, ¿no? Algunas sorpresas Malvinas. ¿Quién sabe? Tiene preparado muchas cosas pero habrá que verlo en la cancha. Baneo también de Paquito por ahí del lado de íntimo. Sabe que sí o sí Baggio lo puede llevar en línea de experiencia. Inclusive por ahí también José en la jungla. Baneo también de Ángela. Ya lo hemos visto. Ángela que pasó de ser un support que prácticamente ni piqueado y hasta de línea media ahora lo llevan. Muy buen pique. También lo mandan a Mimir. Por el momento íntimos que seguro si es que va a venir agresivo va a querer asegurar por ahí el tema de inclusive Valentina. Que es un pique muy bueno para íntimos. Sabemos que Harley es muy agresivo con Valentina. Por el momento también podría ser Wanwan. Pero deciden hacer pique ok por ahí de Fredrin. No en manos de Jumpstyle. Un flex pique para mí. Muy bueno. Lo pueden llevar tanto en experiencia como de jungla. Vamos a ver qué va a sacar Malvinas. Sabemos que Malvinas también es muy bueno leyendo el tema de draft. Y pues no sé tú de éxito. Para mí Malvinas ahorita tiene que sacar todas sus cartas. Es su última partida ya de la season. Completamente. Y bueno y aquí hablando de Wanwan ya como tú lo alcanzabas a pronunciar. Siento yo que Nia con la Wanwan en esta oportunidad no la puede dejar libre. Joel Krube es muy bueno con Wanwan. Y a ver si le dejas Fredrin y también le dejas Wanwan vas a tener front. Y vas a tener también como una cobertura algo más tranquila. Para que de pronto la Wanwan puedas bloquear como tal su ultimate. La deja libre. No están malos los picks. Me gusta también lo que es el que haya una buena supresión. Para intentar si es que se llevan a Wanwan. Si es que se llevan de pronto algo más de movilidad. Lo puedan detener siempre y cuando. El equipo de íntimos con Jam Style. Que también nos tiene acostumbrados también en ámbito de la movilidad. Lo vimos con el Lancelot el fin de semana pasado. Haciendo un backdoor precioso, increíble. Alcanzando a darle ese punto importantísimo al equipo. En esta oportunidad. Vamos a ver si es que se llevan a Fredrin en un clavo. Directamente en la línea de la experiencia. Aseguran a Joel Krube con el clavo en la línea de oro. Interesante. Pig aquí asegurando algo más de movilidad. Teniendo también en cuenta como tal la Ive Carly. Con este pig. Que estoy totalmente seguro que cambia un poco la cara del equipo de íntimos. Como ya lo veníamos diciendo. Quinn no es mal jugador. Tiene como tal también unas excelentes características. Pero tener algo en cuenta. Cuando sacas un jugador núcleo. Por decirlo así. De la línea de mid de un equipo tan fuerte. Como es el equipo de íntimos. Se siente. Sea cual sea de pronto como tal el nivel individual. Hay que tener en cuenta que hay otro nivel. Que es el colectivo. Teniendo en cuenta que la comunicación de Steve con Harley. Es muy precisa. Entra Steve. Entra Harley. Entra Harley. Entra Steve. Y ese tanteamiento. O esa sincronización que tenía el equipo de íntimos. Alcanzó a disminuir un poco. Al no tener a Harley. Pero ahora teniéndolo. Creo yo que el equipo de íntimos va a jugar más agresivo. Va a poder al menos aplicar su formación de juego en el campo de batalla. Beatriz contra Cloud. Vamos a ver cómo le alcanza a administrar mi estimado Lucky. Pero por lo pronto. Está muy pero muy muy bueno los B2 Draft. La verdad me gusta Valentina. Por parte de Katama me gusta la Aif. Ahí de todo un poquito. Al menos en estos tres picks. Se va a determinar un poco más en los ramers. Mi estimado Lucky. Y los iniciadores en la línea de experiencia. Sí. Justo estaban hablando sobre Wanwan. Y ha quedado open. Pero ya no lo van a piquear. Yo pensé que la escuadra de íntimos lo iba a llevar. Pero lo que aquí me sorprende mucho. Es que siento que el draft de la escuadra de Malvinas Gaming. Está como que optado a que no me saques ni Farsha ni Ibe. Porque tenemos Kaya. Tenemos Valentina. Entonces si sacas uno de estos seres ya que he mencionado. Tenemos una Valentina que te puede robar el ulti. Y Kaya dentro de esta ulti hace destrozos. Entonces creo que el pick de Valentina y Kaya ha sido como que en esta estrategia. De que íntimos no vaya a piquear esto. Pero poco le ha importado. A íntimos se siente con toda la confianza de que. Harley dice. No te preocupes. Yo voy con un Ibe. Yo sé lo que voy a hacer. Pensé que iban a ir por Novaria. La verdad. Pensé que iban a ir por Novaria. Pero como digo. Íntimos se siente con la confianza del caso para ir con una Ibe. Cloud también es bueno. Hemos visto partidas de Cloud el día de ayer. Que ha sido brutal en temas de Let's Game. Y creo que la escuadra de íntimos va a optar directamente por un late. Tenemos el daño en early de la Ibe. Está bien. Pero vamos a ver con qué lo compromete. Porque justamente Grock era una de las opciones que estaba pensando. Pero justamente Malvinas Gaming lo acaba de banear. Baneas Franco. Baneas también a Grock. Entonces. ¿Qué te quedaría jugar alrededor de? Todavía queda el link disponible. Puede ser que puedas llevar un link para que pueda ir directamente en contra de Valentina. Ni tratar de anularlo directamente. Porque justamente Lancelot y Helcord lo acaban de banear. Y aquí ya vamos por un Kufra. Y Terizla. Ok. Tenemos daño ya en área. Con el Terizla, Kufra y la Ibe. Me gusta. Me gusta. Tenemos el aguante también justo con el Terizla. Y Kufra. Los ya mencionados. Dan Style también que puede hacer una muy buena labor. Y como que tenemos esta facilidad del que el Cloud llevarlo a late. Entonces tenemos early, tenemos mid y también tenemos late. Mientras que siento que la escuadra de Malvinas Gaming tiene early y mid. No lo veo mucho en el tema de late. La verdad. La viatras se tiene que aprovechar bastante a inicio. Y ok. Vamos por un aguante más. Esmeralda. Es lo que tenías que utilizar. Porque tienes mucho aguante por parte de la escuadra de íntimos. Siento que el draft ha estado muy bien ejecutado por parte de la escuadra de íntimos. Pero Malvinas Gaming al darse cuenta de que íntimos no está cayendo en la trampa. No está cayendo como que en el baiteo se podría decir en el tema de Pixie Vance. Creo que ya dice. Creo que van a ir por late. También hay que asegurarnos un héroe que nos pueda aguantar en late. Que es la Esmeralda. Así que interesante el draft. La verdad. Y muy bonito de ver. Siempre me gusta. Porque tu cabeza como que vuela. Que puede pasar. Que no puede pasar. Tantas opciones que hay. Y yo me atrevería a decir que esta partida. Este primer mapa. Hablando de ese primer mapa después del draft que hemos visto. Me inclino un poquito más por parte de la escuadra de íntimos. Chicos. No sé si ustedes también Milita, Adet. Concuerdan conmigo. Pero siento que íntimos tiene un mejor draft. Pues yo creo que está para cualquiera. O sea. Veamos como. Cuál es la estrategia que va a traer para cada uno de los equipos. Porque me gusta mucho el draft de íntimos. Pero tampoco es que el draft de Malvinas esté mal. O sea. Creo yo que si ellos se enfocan un poquito más en objetivos. Y saben el orden de cómo es que pueden entrar y hacer el desgaste de habilidades. Va a funcionar perfecto. Tienen un Kaya para hacer focus directamente a Línea de Oro. Sobre todo a Claudio en el Early. Inclusive por ahí también a la IB. Junto con ese Kaya. Entonces yo creo que puede estar para cualquiera. Sinceramente acá se va a definir ambos equipos más el equipo de Malvinas. Están ganando que jugar el todo por el todo. Este es el momento en el que esperamos que Malvinas nos dé una muestra de por qué es que han llegado hasta acá. Segunda Super Liga. Inclusive por la fase Qualifiers. Gente. Y se puede ver claramente. Ya empezamos esta grandiosa partida. Por lo pronto todo bien tranquilo en la zona de medio. Ahí podemos ver directamente a Mirror junto a Baggio. Por ahí dando vueltitas en la zona media. Limpiando. Haciendo el focus directamente. Fastidiando a Harley. Mientras que del otro lado ya se empieza a mover Steve. Yendo a la zona inferior. Ahí también Malvinas que los lee plenamente. Ahí para evitar que le caigan a Nia. Evitar por ahí el Fede. Steve directamente en el bush. No pasa nada. No hay acción. Me regreso por ahí a limpiar mi línea. Mirror nos empieza a mover de nuevo a línea media. Vamos a ver qué es lo que pasa. Jumpstyle directamente. Hacer ahí el cangrejito de oro. Fastidiando a Baggio que tiene que retroceder. Lanza por ahí la Retrie. Empieza a moverse también. Joel tranquilamente farmeando. Empieza a moverse también todo el equipo de Malvinas. A la zona superior. Donde podemos ver por ahí. A un Dragon en contra directamente de 3. Por ahí que lanza a Chino. No por ahí a hacer el desgaste. Retrocede Dragon con la segunda habilidad. Jumpstyle que termina entrando. Conecta la habilidad. Pero mejor retroceden. Ya sale ahí la primera tortuguita. Y pues ya de que ya se empezaron a dar los besitos y abrazos en el primer inicio de esta partida. Ya está Dragon que lanza por ahí el parpadeo. Jumpstyle lanza la ulti también. José lo llevándose la tortuga. Dragon contra 2. Steve que atina todo el combo. Lo mandan a mimir directamente. Primera sangre a manos del equipo de Malvinas. Y pues esto empieza de tremenda manera. Que el equipo de Malvinas sale pero con todo íntimos. Que hizo bien el focus pero no resultó. Malvinas se terminó siendo de los mejores contraatacantes en realidad de lo que va esta Superliga. Por el momento un tantito de oro más para el lado de Malvinas. Y pues ya casi tres minutos de partida. Tú tranquilo. Tienen que asegurar por el momento los objetivos primarios y básicos que salen en el early de la partida. Y asegurar una que otra kill para llegar tranquilamente al late. Por lo menos el equipo de íntimos Malvinas que tiene que sacar en este momento todo lo que tiene. Y asegurar toda la partida. Desde inicio a fin. Así es. Así es mi estimada Milita. Sale directamente a lo que es el equipo de Malvinas a intentar rescatar este punto. Y es que lo necesita. Pero Malvinas lo espera. Ajito con esto. Steve alcanzando a soñar. Soñando en el arbusto en la línea central. Se lleva una sorpresa inesperada que ya también al alcanzar a voltearle. Muy bien Baggio. Le gastan todos los recursos. Y bueno. Focus al tanque para que no tanquee. Dirían algunos. Muy buena kill por parte del equipo de Malvinas. Y se va peleando poco a poco también los integrantes de Malvinas. Jamie. Con asistencias y con unas kills interesantísimas. Viene también el poquemano de Harley. Qué buen salto para aquí también. Steven le hace lo mismo a Baggio. Muy tocado. Viene Jorma Style. Muy tocado. Básico de Joey Kruma. Y asegurando la primera baja del equipo de íntimos por el momento. Lo hace bastante bien. Respondiendo con criterio. Con tranquilidad. Tampoco se sobreexciende muchísimo el equipo de íntimos. Siento yo que está jugando algo más precavido. No se quiere arriesgar. Sabe quién es lo que tiene que hacer. Mientras que ya sale la segunda tortuga debajo del agua. Gracias a nuestro patrocinador legendario. Red Dragon. Los mejores en calidad de precio. Vayan ya por el suyo. Qué buena entrada por parte de Dragón. Qué buena última parpadeo. La tortuga se le acaba también a llevar. Marranos señores. José lo se la lleva. Pero miro también al callador. También a eliminar. Lía se lleva el de otro. Tiradora. Baja doble. Pararía. Persecución. Carle. Muy tocado. Chino bajo. Torre. Se lo va a llevar. No señores. Por poco se moría. Por un besito. Casi alcanzaba a llevarse. Otra baja más. Pero Malvina salió con todo en esta partida. Salió a buscar sí o sí como tal. Asegurar sus puntos necesarios. La última. La última bala en el cargador. Y está dispuesto a entregarlo todo en la tierra de la manecera. Para no despedirse como tal de lo que es la Superliga de esta season número 3. Ya directamente de la zona sur. Que viene con bastante, bastante fuerza. Y solamente pasan los mejores. Cinco minutos de partida. Me gusta la partida. Mi estimado Lagi propone el equipo de Malvinas Gaming. Las DFs. Y no lo hace nada mal. Porque las kills son a favor de ellos. Sí, justamente no. Y ahí otra pelea. Constantemente. Por Dios. Aquí van a terminar matando. Cuidado. Ya me sé que termina saliendo de la zona de peligro. Mientras tanto Baggio. Se queda muy expuesto. Nadie cae. Lamentablemente. Solamente se lanzan cariñitos. Y es así como la escuadra de Malvinas Gaming. También decide retroceder. El Steam que se queda muy tocado. Así que justamente lo que mencionaba mi estimado Dett. Es que la escuadra de Malvinas Gaming. Al tener estos picks ya mencionados. Que tienen picks muy fuertes de early mid. Aprovechan al máximo. Saben que están en contra del tiempo. Saben que están en contra del reloj. Por ende. Aseguran muy bien los objetivos. Tanto las tortugas. Tanto los kills. Por ende. La diferencia. ¿No? En tres kills está a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Y una diferencia en el tema del oro. De prácticamente 3K a su favor. 3.000 de oro. En total. A favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Pero cuidado en la parte inferior. Vamos a ver. Si van a entrar con todos los chicos de íntimos. Pero algo sabe Malvinas Gaming. Algo intuye. Algo raro pasa aquí. No hay nadie en el mapa. Todos están escondidos. El único que se muestra es directamente el Cloud en la parte inferior. Y por eso dicen. Que raro. Que raro. Que Cloud se muestre. Y no haya nadie en el mapa. Ahora si vamos directamente a la parte central. Y justamente la tortuga acaba de aparecer en la parte inferior. Gracias a nuestro patrocinador. Red Dragon. Red Dragon. Calidad y precio chicos. 100% recomendado. Y este Roshan. Perdón. Esta tortuga Red Dragon. Puede llegar a favor de quien. Cuidado por aquí. Baggio que lo van a matar. O no. Baggio lo van a matar o no. Nia se va a terminar llevando el kill en contra de Steve. Y con esto. Ya no está. Y sigue peleando. Nia se va con todo. Lo van a matar a Nia. Lo pueden terminar aniquilando. Aunque se va a salvar. Y no va a ser suficiente. Dragon se va a terminar llevando el kill. Pero responde muy bien la escuadra de Malvinas Gaming. Dragon se va al suelo. Steve también. Y la tortuga queda expuesta a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. 7 kills a 3. 4 kills de diferencia para Malvinas Gaming. Que se está jugando el todo. Nada. Se va a querer llevar este primer enfrentamiento. Este primer mapa podría ser a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. O esto puede conseguir otro kill directamente. Harley que retrocede. Baggio también está cerca. Y justamente se terminan llevando este primer. Este primera torre en la parte inferior. Y con ello. Ya vemos una escuadra de íntimos que no está respondiendo. Está tratando. Sí. Pero algo más de daño le falta todavía a la escuadra de íntimos. Y en la parte superior. En 95 segundos todavía va a salir. Va a salir este primer lord de la partida. Todavía Malvinas Gaming quiere mantenerse al margen. Sabe que los puntos son esenciales para la escuadra de Malvinas Gaming. Y ahí por ahí. Íntimos. Estaba tratando de ir bajo sombras. Pero no va a terminar encontrando absolutamente a nadie. Chino por su lado. En la parte inferior. Bueno, en la parte de medio. Se está exponiendo demasiado. Mirror tiene que salir de la zona de peligro por aquí. Y es que toda la escuadra de íntimos se encuentra cerca. Y ahora es cuestión de relajarse. Es cuestión de un minuto nada más, Milita. Para saber quién se va a terminar llevando este primer lord. La partida. Y eso que por el momento tiene mejor control de mapa completo por ahí. El equipo de Malvinas. También íntimos. Que no sé. Como que no está agarrando tanta por ahí. Tanta conexión. Termina entrando. Qué buena entrada. Va yo lanzando la ulti. Suprimiendo directamente a Jumpstyle. Que lo mandan directamente a Mimir. Entra Joel a hacer el desgaste. Tiene que tener mucho cuidado. Sale por ahí con el parpadeo. Se mueve todo el equipo de Malvinas. Otra kill a favor del equipo. De Malvinas. Y ahora sí se puede ver la sincronización total. Que tiene este equipo. Dios mío. Este es otro Malvinas. Un Malvinas totalmente diferente. Al que hemos venido viendo las últimas semanas. Qué sorpresa. La verdad. Me encanta esta consistencia que tiene el equipo de Malvinas. No solo porque necesita los puntos. Sino porque brillan solos. Ahí podemos ver en la zona inferior. Ya sale el primer lordcito de esta partida rugiendo. En la tierra del amanecer. Por ahí en la zona inferior. Se empieza a mover Chino. Pastidiando por ahí. Ya sabe que puede ir a obtener esta otra torre. La tier 2 de la zona inferior. Vamos a ver ahora. Malvinas que quiere posicionarse. Jumpstyle que termina jalando por ahí el lord. Para su lado. No hay tan buen posicionamiento. Ojito del lado de íntimos. No hay tanta cobertura. Mientras que Malvinas está ya del otro lado. Tiene que bajar directamente por ahí. Dragon a limpiar. Los minions empiezan a moverse. Qué buena jalada. Steve terminan anulando por ahí el tanque del equipo de íntimos. Entra por ahí Chino. Jalar la marca. Por el momento. Josélo. Josélo que tampoco se sobretiene. Ni siquiera piensan iniciar por ahí el lord. Se empiezan a mover. Empiezan a hacer el push en la zona media. Para que avancen y pueda jalar también la marca. Por el otro lado. Malvinas que empieza a hacer el desgaste directamente del lord. Puede ser íntimos. Que se termina dando cuenta. Termina entrando Chino en el medio. Qué buena entrada por parte de Dragon. Muy sobrespuesto. Lo mandan a vivir. Harley se termina llevando a Chino. Por ahí. Buen intercambio. 1 a 1. Pero por el momento. El tema de cobertura la sigue teniendo Malvinas. Ojo. 10 a 4 el marcador. Por ahí las entradas de Baggio son muy buenas. 9 asistencias de las 10 kills. Que ha tenido todo el equipo. Steve que sigue dando por ahí la visión. Pero termina muy pokeado a manos de Mirror. Por el momento. Jumpstyle. Que sigue asediando por ahí el lord. Baggio que sigue vivo. Josélo por ahí. Simplemente esperando. Baggio que termina lanzando la ulti. Termina lanzando también por ahí. Josélo. Por ahí Jumpstyle. El que me dio el fuego cruzado. Y lo mandan también. A mí. Mira la tierra de los muertitos. Steve. Steve. Que ya no puede hacer mucho. Lo mandan. A la tierra de los muertos. Así va a ser compañía. Jumpstyle. Lord. Pequeño. Para el equipo de Malvinas. Señores. Malvinas que ya vino con todo. Dragon que no puede hacer nada. Vende la torre. Termina retrocediendo. Y es que no sé que le han dado de comer el día de hoy a Malvinas. Por favor. Están jugando. Hermosísimo. Bastante conectados. Muy buena comunicación. Muy bueno. Todo hasta las iniciaciones. El orden en el que sacan las habilidades. Por el momento ahí vemos la repetición. Gracias. Gracias a nuestro gran patrocinador. Legendario Red Dragon. Ya lo saben. Si andas buscando periféricos gamer. Red Dragon es la mejor opción. Precio. Calidad. Y ya lo saben ustedes. Tanto como nosotros. Termina saliendo por ahí el Lord. Querido Dead. Vamos a ver que tanto daño pueda generar por ahí. El equipo de Malvinas. Hacia íntimos con este primer Lord. Así es. Así es mi estimada Melita. Un Lord aunque no es mejorado. Pero que ayuda bastante a reforzar lo que son las líneas de cada uno. De lo que son las frontales. Se viene Baggio. Hialando muy bien. Ahí está sobre Jimmy Sile. Que se quedaba muy cerquita del peligro. Aprovecha el equipo de Malvinas. Lo a llevarse como tal. Ahí está la buena entrada de Dragona. Alcanzando a capturar a tres integrantes del equipo enemigo. Reparte por aquí. Ya me vas a te castigo. Hermano Jail Kruma. Pero hace lo propio Nia. Le da unos regalitos. Unos toque toques. Alcanzando a hacerlo. Vaquear. Asustar a Joey Kruma. Tiene que regresarse al lugar un poco más seguro. A seguir intentando limpiar lo más pronto posible. A tener algo en cuenta. Malvinas está jugando muy bien. Pero a tener también en consideración algunos errores que el equipo de íntimos ha tenido al momento de hacer sus iniciaciones. Hemos visto de pronto a Dragón que lastimosamente para ellos no ha tenido un excelente atino. Con dos entradas no ha alcanzado a capturar en esta última para poder defender. Sí lo hizo. Y creo yo que el equipo de Malvinas no solamente aprovecha esto sino que fuerza al error. De pronto al intentar defender el equipo de íntimos el tema del focus no es tan claro porque inicias primero Vagio. Ya lo decía mi estimada Milita. Calla. El Vagio de Malvinas Gaming ha estado muy preciso. El que alcance a capturar teniendo en cuenta ya el farmeo. Tienen 10 mil de oro de diferencia a favor del equipo de Malvinas. Lo cual le da que cualquiera que puede capturar está totalmente frito. Vagio ahí con invisibilidad casi alcanzaba al menos a sorprender a algún integrante en soledad. Pero muy buen posicionamiento del equipo de íntimos. Algo más atrás necesita ser más preciso y jugar más en conjunto. Porque de por sí tienen los héroes para hacer daño en área. Tienes a Terizla, tienes a Ive, tienes a Kufra, tienes a Cloud. Para poder generar esta situación de repartir daño en conjunto. Pero siento yo que de pronto casi siempre están entrando de manera individual. Aquí quien tiene que baitear como tal a última de Calla es Dragón. Y lo está haciendo bastante bien. Pero cuando él entra necesita que el equipo de íntimos entre completamente sin miedo. Si es que quiere llevarse como tal la victoria en esta oportunidad tiene que demostrarlo. 4 a 3 el marcador. Ahí está. Te quita directamente el temor. Steve asaltando con parpadeo. No alcanza a capturar. Pero el Stussy se alcanza también a conectarla sobre Baggio. Lo deja algo golpeado. Le gastan demasiados recursos aquí. Steve muy golpeado. No tiene nada que hacer. Buen salto de Chino. Se lleva a Steve por la retaguardia. Quiero atacar. Ahí está mi buena ulti. También conectando sobre Joel. Quiero que tienen que tirar lo que es el screen para intentar al menos salir corriendo. Buen DPS. Tienen que parpadear varios sistemas del equipo de íntimos. Pero se quedan cerrados. Lo que es Dragón no lo quiere. Y por poco. A dos centímetros se alcanzó a quedar. Para intentar llevarse otra baja. Pero buena. Nada por parte del equipo de íntimos. Como si uno fuera brujo. Mi estimado Lag. Mi estimada Milita. La precisión carece el equipo de íntimos. Y cuando no es preciso. Malvinas dice. Quítese que hago yo. Con permiso. Y estas kills. Y este lore es mío. Mi estimado Lag. Uy. Qué peleas está. Qué peleas está viendo. Por lo tanto la escuadra de Malvinas Gaming. No está dando su brazo a torcer. Para hacer 15 minutos de partida. Ya vemos 14 kills para ellos. Y 4 nada más para la escuadra de íntimos. Y los objetivos son totalmente claros. Para la escuadra de Malvinas Gaming. Porque se acaban de llevar el lore. Mejorado. Y con esto prácticamente. Se van a ir a la parte central. Vamos a ver si aquí se termina esta partida. Porque hay una diferencia muy notable. En el tema del oro total. Estamos hablando prácticamente. De casi 14 mil de diferencia. Para hacer 15 minutos. Es más casi un K de diferencia. Por un minuto. Ya estamos viendo directamente. Que se van por el inhibidor en la parte de medio. Y en la parte superior también. Se están quedando sin estructuras. Prácticamente la escuadra de íntimos. Podría ser que termine perdido esta partida. Malvinas Gaming quiere acabarlo de una vez por todas. Pero cuidado. No puede cometer errores. Porque sabemos que un error puede ser Garrafal. Íntimos se puede terminar recuperando. Tiene el daño. Sí. Pero lamentablemente Malvinas Gaming tiene toda esta experiencia extra. El daño extra. Ítems adecuados. Y con esto podríamos acabar el enfrentamiento. Solamente falta un inhibidor que está solamente a un básico en la parte inferior. Se lo van a terminar llevando tranquilamente a la escuadra de Malvinas Gaming. Ahora sí. Cuidado el enfrentamiento. Chino entra con todo. Vamos a ver si Mirror puede hacer algo con esta Valentina. Que le acaba de robar el ult también a Harley. Directamente. Ahí está el combo. Vamos a terminar desapareciendo Steve. 40 segundos para que pueda renacer nuevamente. Pero cuidado. Porque también responde muy bien la escuadra del íntimo dragón. Que lo puede terminar desapareciendo. Lo mandan directamente al cementerio. John Stein también termina cayendo. Acában de K3 por parte de la escuadra del íntimo. Joel Krube es el cuarto. Puede caer Harley también. Pero no puede resistir. Son todos en contra de Harley. Vamos todo al nexo. Todo al nexo. Y es así como la escuadra de Malvinas Gaming termina llevándose este primer mapa para Malvinas. Y suma un puntito más en la tabla. Y con esto emparejamos contra la escuadra de S11 Gaming. Que también tiene cuatro puntos en la tabla en estos momentos. Y Malvinas Gaming está a una partida más. De prácticamente voltear la situación. Y salir de la zona de peligro. Así que cuidado. Porque todo puede pasar dentro de esta tierra del amanecer. Milita. Quien se esperaba que la escuadra de Malvinas Gaming iba a salir totalmente diferente. Un estilo que no le habíamos visto a inicios. Y que recién en la última. En la última partida. Se logra activar Malvinas Gaming. Dios mío por favor. Alguien tráiganme un agua de azar. Porque estos chicos me tienen pero con el corazón en la garganta. Acabamos de ver una partidaza. Y ahorita ahí estamos viendo en pantalla. Gracias a la producción. Los mejores momentos. Los highlights de esta partida. Dijimos al inicio que Malvinas se tenía que jugar todo por el todo. Gracias chicos. Nos dieron todos los ánimos. Y los sacaron. Sacaron todas las cartas que tenían bajo la manga. El focus completo en realidad. Directamente hacia el equipo de íntimos. Y lo podemos ver. Algo que me sorprendió al inicio. Fue que si pueden ver ahí en la pantalla. Cuatro miembros del equipo de Malvinas. Llegan la misma composición de emblemas. Ojo. La de carga cuántica. Y es porque la mayoría de esos jugadores. De esos héroes que traen. Es que sus ataques básicos otorgan. Más regeneración de HP. Y aumento de velocidad. Y esto les ayudó muchísimo. Hacer las rotaciones más rápido. A solamente pegar básicos. Y con esto generar. Y por ende. Mantenerse más tiempo. Dentro de una teamfight. Algo muy muy importante. Porque si es que vimos. Como lo seguimos viendo en estos grandiosos highlights. Es que ellos generaban la teamfight. Y se mantenían ahí dentro. Muy pocas veces terminaban cayendo. Se mantenían muy bien parados. Por ese momento. Focus directamente al Netzo. La partida duró casi 17 minutos. Fue en realidad un tiempo prudente. Se podría decir. Con la composición que estaban trayendo ambos equipos. Lo que me sorprendió mucho. En realidad. Es como es que ya habían buscado alguna manera. De jugarle a íntimos. Con una composición de íntimos. Totalmente cómoda. O sea. Con lo que trajeron. De alguna u otra manera. Les hizo muy buen frente al equipo de Malvinas. Como dijo Lucky. Necesitaban este punto. ¿No? Y ahorita vamos a ver las estadísticas. De cómo es que se ve. Más exacto. El tema de la partida. Baggio. Que tiene 16 asistencias. Ojo. De las 18 kills. Que se otorgó. En esta partida. Fue toda una locura. La verdad. Lo que hacía Baggio. Ojo. Entraba así el pokeo. Y lanzaba las ultis específicas. Para mantener controlado. El juego. Y siempre. Siempre mantener la balanza. En composición numérica. A favor del equipo de Malvinas Gaming. Creo que el equipo. Lo ha hecho muy bien. Sobre todo. En contra de un Malvinas Gaming. En contra. Perdón. De un íntimos. Que también. Necesita por ahí. Los puntitos. Para mantenerse. Ojo. Dentro de una zona segura. Con esto. Todavía se mantiene. Con 5 puntos en la tabla. Pero ahí Malvinas Gaming. Con 4. Y ya termina empatando. Con ese 11. Y pues. Ojo. Que si le termina. Empatando la siguiente partida. O sea. Sacando otro punto. Perdón. Estarían empates. ¿Ah? Querido. Cito ahí. Los dos. Con 5 puntos. Así es. Así es mi estimada. Milita. Y teniendo en cuenta. Que prácticamente. Si gana. El equipo de Malvinas. La siguiente. Estaría obligando. Al equipo de Warriors. Prácticamente. A ganar. El día de mañana. Porque. Hay algunos equipos. Que también están pendientes. De este versus. Esperando que. De pronto. Malvinas Gaming. No alcanzara a sumar. Porque les toca. Contra equipos. Muy fuertes. Tanto el equipo de íntimos. En esta ocasión. El equipo de Malvinas. Alcanza a sacar. Por ahora. Un punto. El día de mañana. También se enfrentan. Contra equipos. También bastante importantes. El equipo de Realistar. Y son equipos. Que están lo más alto. De la tabla. Quedaron las partidas. Por decirlo así. Más difíciles. Más difíciles para ellos. Al finalizar la etapa. De la regular season. Pero todo es por todo. Siempre tienen que estar entregando. Creo que también lo hablamos mucho. Con mi estimado Laki. Desde que empezamos. La regular season. También con mi estimada Milita. De que tienen que empezar. A sumar desde los primeros partidas. Porque ya después pasa esto. Empiezas a mirar. Bueno. Que ya no tienes de dónde agarrar. De dónde pronto. Lograr estos puntos necesarios. Y ahí es donde está. Se levanta como tal. La preocupación. Y mirar a ver. Qué puedes hacer. Muy bien jugado. Por parte del equipo de Malvinas. Que es un equipo de Malvinas. Que es lo que se esperaba. También. Desde las primeras partidas. Vamos a ver. Si la segunda. Puede ratificar. Este buen comportamiento. O el equipo de íntimos. También despertar. Porque tampoco es tan tarde. Para darse cuenta. Que lastimosamente. No fue tan certero. De pronto no aprovechó. Tanto como tal. Sus picks. Porque tenía una composición. Bastante interesante. Desde los picks. Y los baneos. Yo también estaba de acuerdo. Con mi estimado. Laki tenía mucha fuerza. Para poder ganar. Pero en esta oportunidad. Fue más preciso el equipo. De Malvinas. Con su MVP. Nia con la Beatrix. 13 kills. Dios mío. Solamente murió una vez. 4 asistencias. El 94% de participación. En las kills. Fueron para él. 869 de oro por minuto. 66 mil de daño. Y el 29% del daño realizado del equipo. Fue en sus manos. Ya al final. Con ese mini daño. Impresionante. Que nos alcanzaba a demostrar. Un excelente comportamiento. Muy buena sinergia. Que alcanza también a mantener el equipo. De Malvinas Gaming. Seguro.